La información para mañana viernes, hay un nuevo paro de subtes y pre-metro, será entre las 19 y las 22 horas. Claudio de la Carbonara, que es del gremio de los metrodelegados, está en contacto con nosotros. Claudio, soy Luciana Rubinska, estábamos anunciando la información y la noticia del paro que tiene que saber la gente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué toman la decisión de establecer esta nueva medida? Gracias por atendernos. Por favor, buenas tardes. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de volver a hacer una denuncia que es muy grave. El paro que está anunciado para el día de mañana, como el paro que se hizo el día de ayer, tiene que ver con un ataque muy profundo de parte de la empresa Metroías, que está avalado por el gobierno de la ciudad, de intentar hacer trabajar a compañeros que están dentro de los grupos en riesgo, en este caso mayores de 60 años, algo que evidentemente no corresponde, teniendo en cuenta las normativas y los decretos vigentes. Esto lo sabe claramente tanto la empresa como el gobierno de la ciudad, y sin embargo ha intentado que vuelvan a trabajar estos compañeros y a un total de 30 compañeros, de 32 compañeros, le ha realizado un descuento de hasta 25% de sus saberes, a pesar de que nosotros hemos intentado a través de diferentes gestiones en las semanas previas evitarlo. No nos han dejado otra alternativa que realizar estas medidas de fuerza, no solo por el descuento, sino sobre todas las cosas, porque se pone en riesgo la salud y la vida de estos compañeros, sobre todo con los antecedentes que tenemos nosotros en el subte de compañeros contagiados, fallecidos, y además trabajando en un ámbito donde hay presencia de material cancerígeno, que es el arresto que profundiza y agrava la situación de los compañeros y las compañeras que eventualmente se podrían contagiar de COVID-19. Así que vemos con mucha preocupación esta actitud criminal que tiene la empresa Metrovías y por esto nos vemos obligados a realizar estas medidas de fuerza. Claudio, ¿cuál es la explicación que da la empresa? La explicación dice que ellos están en condiciones de mandar a trabajar a los compañeros de 60 años, haciendo una interpretación totalmente errónea, totalmente, digamos, amañada de las diferentes normativas y los decretos, como le decía recién, y además acá también tenemos que plantear que el Gobierno de la Nación, que es el autor de estas normativas y de estos decretos, debería obviamente hacer algo para no permitir que tanto Metrovías como otras empresas que sabemos que están haciendo lo mismo, avancen con una política que es criminal, teniendo en cuenta la situación de contagios, el aumento de contagios que ha habido en las últimas semanas y el peligro que implica mandar a trabajar a trabajadoras y a trabajadores que están en los grupos en riesgo y que están protegidos por estas normativas. Así que la explicación, como le decía, no tiene ningún tipo de asidero, entendemos que tiene que ver con una intención de avanzar sobre los derechos y las conquistas de los trabajadores, como lo vienen haciendo también con el salario, el poder adquisitivo y las condiciones de trabajo durante todo este periodo. Claudio, ahora, es de mucho riesgo porque en una situación de pandemia como la que estamos viviendo y con la cantidad de gente que utiliza el subte, esa gente va a terminar viajando en colectivo y hay un riesgo muy grande para la sociedad. ¿Esto no lo pudieron contemplar, no lo pueden revisar? ¿Es una decisión que no tiene manera de irse para atrás? De hecho, como le decía al principio, hace más de dos semanas que estamos intentando no llegar a esta situación. Hemos presentado diferentes alternativas a la empresa, hemos anunciado también al gobierno de la ciudad, a través de telegramas, la situación que estábamos viviendo. Lamentablemente, del otro lado, no ha habido respuesta. Y además hay que decir que los trabajadores y las trabajadoras que utilizamos el transporte público lo hacemos en general en condiciones que no son las que corresponden, más allá de que haya una medida de fuerza o no en el subte. Esto lo saben todos los que utilizan el transporte público. Y además, como le decía recién, esto se puede evitar fácilmente. El gobierno de la Nación tiene que plantearle al gobierno de la ciudad y las metrovías que no pueden incumplir con las normativas y con los decretos que están vigentes. Porque acá lo que hay es una violación a las normativas vigentes y está claro, y en función de eso la empresa Metrovías descargó un ataque con descuentos a los trabajadores y además intenta poner en riesgo a los trabajadores que somos quienes transportamos a otros trabajadores en el transporte público. Así que si nosotros nos contagiamos, la situación para los usuarios es peor. Nosotros estamos tratando de evitar que nuestros compañeros se contagien. Estamos tratando de evitar también desde el principio de la pandemia que los usuarios se contagien porque la situación en la que se viajan no es la que corresponde, no están los cuidados que corresponden, ni la desinfección, ni la limpieza, tampoco los insumos sanitarios que corresponden. Se viaja muy mal en el transporte público en general, en el subte nosotros venimos haciendo denuncias al respecto. Entonces acá lo que hay que preguntarse es por qué una empresa en función de sus ganancias intenta enviar a la muerte a trabajadores. Porque esto hay que decirlo, intenta enviar a la muerte a trabajadores que están en los grupos en riesgo, que están protegidos por la dispensa de la normativa y después intenta culpabilizar a los trabajadores. Esto está claro, acá la responsabilidad es de la empresa y de los trabajadores. Más de 160.000 usuarios se van a quedar sin servicio. ¿Qué le dicen los usuarios que en este momento se están escuchando? ¿Qué tienen que saber además? ¿Esto puede continuar? ¿Puede haber además del paro de mañana? ¿Se puede prolongar? Lo que le decimos a los usuarios es lo que le decía recién. Nosotros estamos haciendo una denuncia desde que empezó el aislamiento sobre la situación caótica en la que se viaja, sin los cuidados que corresponden y sin las medidas de seguridad que corresponden. Y esto es responsabilidad de la empresa Metrolías, es responsabilidad del gobierno de la ciudad y también es responsabilidad del gobierno nacional. Nosotros como trabajadores que hemos tenido compañeros fallecidos, no queremos ni tener más fallecidos nosotros ni que los usuarios que viajan se contagien porque, insisto, hay una empresa que intenta priorizar sus ganancias sobre la situación sanitaria y sobre la salud de quienes trabajamos y viajamos en el transporte público. Esto se soluciona fácilmente, insisto, hay que hacerle cumplir a la empresa Metrovía la normativa vigente, no es responsabilidad de los trabajadores esto, es responsabilidad de los gobiernos. El gobierno nacional, insisto, ha hecho un decreto, hay normativa vigente, hay que hacerla cumplir y esto evitaría obviamente que nosotros tengamos que tomar una medida de defensa porque nos estamos defendiendo, hay un ataque contra los trabajadores y nosotros nos defendemos. Lamentablemente muchos de los usuarios que son trabajadores igual que nosotros están obligados a trabajar en condiciones que no son las que corresponden, exponiendo sus vidas porque no tienen la posibilidad de defenderse, eso hay que decirlo también y nosotros en ese sentido hemos demostrado a través de los años que nos interesamos muchísimo por los usuarios porque somos los únicos que denunciamos la situación de peligro inminente que se viaja, con la que viajan cotidianamente. Insisto, estamos hablando de un sector, de un ambiente donde hay material cancerígeno que ha enfermado a nuestros compañeros y que pone en riesgo también la salud de los trabajadores y a esto se le intenta inclusive hacer que, digamos, profundizar esta situación haciendo que los trabajadores que están considerados como grupos en riesgo vayan a trabajar violando toda normativa vigente. Está claro que la responsabilidad no es de los trabajadores. Claudio, ¿qué va a pasar si no hay ningún tipo de reacción? ¿Puede extenderse el paro? ¿Eso lo están evaluando? Nosotros esperamos que se resuelva en el día de hoy que la empresa Metrovías retrotraiga la actitud que ha demostrado, que no le importa la vida ni la salud de los trabajadores ni de los usuarios y no tener que llegar a la medida de mañana, eso es lo que esperamos nosotros. Ahora, de no haber respuesta y si la empresa Metrovías sigue profundizando este ataque, este intento de avasallar los derechos de los trabajadores, no tenemos mucha opción. O sea, ¿qué haría usted si mandan a sus compañeros que están en grupos en riesgo a poner su vida a un lugar donde no están dadas las condiciones de seguridad sanitaria que corresponden violando toda normativa vigente? Eso es lo que hacemos nosotros, tratar de proteger la vida, la salud nuestra, de nuestros compañeros y de los usuarios, algo que evidentemente no le importa a Metrovías, que no le importa al gobierno de la ciudad y lo demuestra con cada declaración y con cada actitud que se le dé públicamente. Nosotros, insisto, esperemos no tener que llegar mañana a la medida de fuerza, que cambie la actitud Metrovías, que el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación lo obliguen a reconocer la normativa vigente y que el transporte público pueda circular. Va a circular, como lo decimos siempre, en forma precaria porque no están dadas todas las condiciones para proteger la salud de los usuarios, pero va a circular. Claudio, en estos minutos, ¿sabe si hay algún tipo de repercusión, de movimiento, de llamado para intentar arreglar el conflicto? O sea, la única manera de arreglar el conflicto es que licencien a los mayores de 60. ¿Cuántos son? No, no es que licencien. Eso ya está, por normativa vigente, ya está, digamos, es lo que corresponde. De esto, durante estos últimos 11 meses, la empresa, a regañadientes, hay que decirlo, pero cumplió con esa normativa. No entendemos qué es lo que cambió, o sea, no cambió nada para que la empresa diga de un día para el otro que tienen que ir a trabajar los compañeros y las compañeras mayores de 60 años que están considerados como grupos en riesgo y que están dispensados por las normativas y los decretos nacionales. No cambió nada. Los compañeros no tienen que estar trabajando porque son grupos en riesgo, porque las condiciones no están dadas, porque la seguridad sanitaria no está garantizada y porque trabajamos en un ámbito insalubre con presencia de material cancerígeno. Las gestiones que nosotros estamos haciendo como organización son constantes, porque entendemos también la función que cumple el transporte, pero no se puede trabajar a costa de nuestra vida y a costa de nuestra salud para que una empresa se lleve ganancias siderales. Una empresa que además se sabe que es una empresa corrupta, que el propio presidente de la empresa reconoció haber recibido coimas y haber entregado coimas para quedarse con obras. De esta clase de empresarios, de esta clase de gente estamos hablando que intenta que los trabajadores paguemos con nuestras vidas sus negocios. Esto está claro, hay una normativa que hay que cumplir, lo tiene que cumplir Metro Díaz y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger nuestra vida, la de nuestros compañeros y la de los usuarios. Bien, Claudio, muchas gracias por el contacto y ojalá que esto se resuelva y que esta medida de fuerza no tenga que llevarse adelante y no tenga que llevarse a cabo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, esperemos que así sea. Buenas tardes. Buenas tardes.